Y una alcaldesa que además ha estado muy al tanto de ciertas aportaciones que su grupo parlamentario no quiso hacer al Partido Nacional. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, lo último que tengo, porque eso era competencia exclusiva del portavoz, él me comunicó que debíamos ir a un notario para firmar un documento por el cual la asignación municipal del ayuntamiento sería gestionada por la dirección nacional. Y ustedes se opusieron, ¿no? Por supuesto. A eso, a la solicitud por parte de la Comisión Gestora Provincial de que les cediéramos las instalaciones del grupo municipal, igual que nos opusimos a que los cargos de confianza fueran designados por Madrid y no por quien realmente está haciendo el trabajo aquí, que éramos los concejales en ese momento Alberto Romero y Luis Miguel Núñez. Sí, esto me suena mucho lo que a usted ha dicho antes sobre la libertad de expresión en Vox. Luis Miguel, ¿se siente decepcionado por Vox? Sinceramente, sí. Rotundamente, sí. Sí, ha sido mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, mucha ilusión volcada, mucho convencer a gente, el salir a la calle, el hablar, este es el proyecto, lo he dicho antes y lo mantengo, hay una gran parte de este proyecto que sigue siendo válida, que sigue siendo muy válida y que puede aportar cosas muy buenas a la política nacional. Ahora bien, creo que hay personas que están ahora mismo en una situación que están dañando el proyecto y lo están dañando de una manera que probablemente ese daño ya sea irreversible. Personas con nombres y apellidos, ¿se atreve? Yo creo que ya ha puesto en la rueda de la prensa nombres y apellidos, pero volvemos al origen de lo que es un partido político, no deja de ser una estructura piramidal donde hay un presidente que es Santiago Bascal, al que sigo admirando profundamente, creo que es un gran político, creo que es una gran persona y a mí, en la distancia corta, así me lo ha demostrado. Pero creo que la responsabilidad política a nivel organizativo parte de la Secretaría General, de ahí delega esas funciones en la Vicesecretaría de Organización y ahí es donde está el origen del mal. La Vicesecretaría de Organización se comunica a todos los afiliados el 23 de febrero en la Asamblea General y honestamente yo recuerdo una frase de José Luis Sánchez Lorenzo en esa asamblea donde me dijo textualmente Luis Miguel, esta gente se va a cargar el partido. No sé si se lo han cargado, pero desde luego el daño creo que es grave.